¡Hola amigos de YouTube que transite como la Waa Waa Waa! en esta ocasión les toca un vídeo de cagüil o sea que les va un sermón si a la gente que no le gusta el sermón o no le gusta que les den consejos acerca de la acordeón pues ya pueden irle dando para otro lado pero si quieran seguir aquí espérense porque va a estar bueno el sermón antes de comenzar vamos a mandarle un saludo para mi compa Cruz Treviño mejor conocido como Eduardo Müller que viene allá de Colima y va a venir a visitarme y también para su compa Sergio Leiva y para toda la gente de Colima Colima también para Alejandra G. Saiz bueno saludos allí para Alejandra G. Saiz y para Eduardo Müller aquí nos vemos compa y lo espero bueno vamos a empezar permítanme tantito ¿Qué onda amigos de YouTube y de Facebook? ¿Qué transite como la Waa 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 Waa? El día de hoy Estamos a 23 de junio Del 2014 Hace media hora se acabó el partido De México contra Croacia Y pasamos a los octavos de final Bueno, eso no nos importa a nadie A lo que venimos aquí Es a darles una orientación Una explicación Y una orientación Que todo termina en ON A todos los compitas Que van empezando Con este maravilloso Instrumento que es el acordeón Y como dijo un listo Amen su acordeón Agarren su acordeón Cuiden su acordeón Porque para empezar nadie lo regala Y al que se lo regalen Pues suerte compitas, suerte tuvieron Bueno Vamos a empezar Por darles la recomendación Que es la que más me tiene Hasta el gorro Hasta el copeti Que siempre lo mismo Salud chita Esta ya se acabó Ya Pero no hay pecs No hay pecs Porque aquí tenemos la La siguiente El relevo Bueno Entonces Vamos a empezar A Darles un consejo Ok No lo tienen que hacer Esto es un consejo Nada más No tienen que hacerlo Si no quieren Si no gustan Bueno La gran pregunta Que siempre Me hacen Y yo creo que a todos los que Ya están un poquito avanzados En el acordeón Les hacen lo mismo La gran pregunta es Que tono de acordeón A comprar Que tono de acordeón Hay que comprar El de sol O el de fa ¿Verdad? Sol o fa Y aquí es donde Está la gran disyuntiva ¿Verdad? Donde la gente Uno dice en una cosa Otro dice en otra cosa Y esta es mi opinión Sin que nadie Se vaya a molestar Ni nada Esta es mi humilde opinión Cuando a mí me preguntan Que tono de acordeón Está bueno Para principiantes Escúchenme bien Para principiantes Yo siempre les recomiendo El acordeón de sol ¿Ok? El acordeón de sol ¿Por qué de sol? A ver Dice todo Ay ¿Por qué el de sol? ¿Por qué el de sol? Pues por la simple Y sencilla razón De que para el acordeón de sol Hay mucha más ayuda Que para el acordeón de fa O el acordeón de mi O el acordeón de la ¿Ok? Aquí en YouTube Hay muchos que tienen Escalas Círculos De todo un poco Pero sobre todo Más en la cuestión Del acordeón de sol El acordeón de fa También hay Y de mi Pero no hay tanta ayuda Como en el acordeón De sol ¿Ok? Muchas veces Pasa que Me llaman y me preguntan Oiga compa ¿Cuál? Me mandan Me mandan preguntar Por el Facebook Y todo eso ¿Cuál está mejor comprar? ¿El de sol o el de fa? Y ya les digo yo ¿Eres principiante? Me dicen Sí Ah bueno Pues el de sol Y luego me dicen Pero es que me dijeron Que el de fa O que la que se cayó Por asomarse Entonces ya ¿Por qué me preguntas? Si ya te dijeron ¿Verdad? Ya te dijeron Entonces Yo En lo personal Les recomiendo Para principiantes El acordeón de sol Mejor que el de fa ¿Ok? Ahora Si quieren agarrar el de fa También no hay pierde No 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 hay pierde Los dos acordeones Las dos afinaciones Son muy buenas Por ejemplo Si tú dices Ah es que yo quiero el de fa Porque En el de fa Puedo sacar do Oye Pues en el acordeón De sol También sale do No Pero yo quiero el acordeón de fa Porque Ahí sale si bemol Oye Pues en el acordeón de sol También sale si bemol No Pero yo quiero el acordeón de fa Porque ahí sale fa Oye También en el acordeón de sol Sale fa Ok Ahí está Mira Se repiten tres Tres tonos Es que no tienen pierde Pero no va a faltar El que me diga Ay Pero que a mí me gusta La bemol Hay muchas canciones Que están en la bemol Y en el acordeón de sol No va a salir la bemol Ok No sale la bemol Entonces Que podemos hacer Vamos a bajarle Medio tonito Y si está en la bemol Y lo bajamos Medio tonito En que tono Va a quedar compas No vayan a saber mucho Un bi Queda en el tono de sol Eh Y le pueden cantar Hasta Más desahogado Pueden soltar La voz más suave Y no pasa nada Ok Bueno Ahí ya quedando Con la cuestión De Mi Mi consejo Mi forma De ver el acordeón Para principiantes Para principiantes Compas Yo les recomiendo El de sol Ya para intermedio O más avanzado Entonces si ya Les recomiendo El de fa Ok Ahora Otra cosa De lo bueno Que agarres El acordeón Que agarres Tú puedes Por ejemplo Agarrar este acordeón De sol Y el día que agarras Un acordeón De fa Haciendo estas mismas Pisadas Vas a estar En el tono De fa Ok No me creas Bueno Vamos a dejar El acordeón De sol Y vamos a agarrar El acordeón De fa A ver Aquí tenemos El acordeón De fa Nada más Para que se convenzan Que haciendo Las mismas Pisadas Van a estar En el tono De fa Ok Vamos a ver Porque va a haber Gente que no lo cree No hombre Compa Como cree usted Eso Esas son cosas Del diablo No Pues no Esto es el acordeón De fa Y haciendo Las mismas Pisadas Vamos a estar En el tono De fa Ahí está Que pasa Si agarras Un acordeón De mi Haciendo Las mismas Pisadas Que hicimos Ahorita Aquí Agarrar un acordeón De mi Vas a estar En el tono De mi ¿Verdad? No me creen Vamos a agarrar Un acordeón De mi Aquí tenemos El acordeón En el tono De mi Vamos a ver Vamos a ver Si es cierto Que haciendo La misma Pisada Estamos En el tono De mi A ver Ah cabrón Si Estamos Ya en el tono De mi Ahí quedó Haciendo Las mismas Pisadas Ya estamos En el tono De mi Ahora todos Ustedes Que se van A quedar De a seis Van a decir Ay dios No estaremos Brujeados ¿Cómo es Que este camarada Tiene un Wonder Panther En tono De mi Lo habrá Mandado A cambiar El tono Le habrá Puesto Unas voces De corona Dos O unas voces De compadre Pues eso Es lo que se puede Hacer Porque actualmente El acordeón De Horner Panther No lo hacen En la afinación De tono De mi Ok Ahí lo que puede hacer Es mandarlos A Si tu acordeón Está en otro tono Mandarlo afinar A tono De mi O Cambiarle A alguien Que tenga Unas voces De mi Y que quiera Unas de Sol Por ejemplo Si tu tienes Un panter En sol Cámbiale Las voces Le quedan Las voces Del Hunter Panther El compadre Y el corona Le quedan A los tres Ok Yo aquí En esta ocasión Como ustedes Vieron Yo le tengo Voces de Corona Dos Clásico De tono De mi A este Panther Y al de Fa También le tengo Voces de Corona Y al de Sol También Ok En si Para la cuestión Del acordeón De sol Yo les recomiendo El acordeón Sol Para los principiantes Ahora Para todos aquellos Que siempre preguntan Compa ¿En cuánto tiempo Aprende uno? Oye Compa Si no son gorditas No son Churritos Hay que darle Gas Y como siempre Hay unos que aprenden Más rápido que otros De nada sirve Que practiques 15 horas al día Si no tienes Tanto talento Como otras gentes Que practican Dos horas Y avanzan Más que unos Que practican Ocho horas diarias Ahí Para la cuestión Del tiempo Que todo el mundo Quiere saber En cuánto tiempo No hay otra más Que depende Del empeño Que le pongan Y El talento O la habilidad Que tiene Ya uno De De nacimiento Se podría decir ¿Verdad? Porque Hay unos que aprenden Más rápido que otros Quieran que no ¿Ok? Eh Para todos aquellos Compas Que preguntan Que para qué sirven Las escalas Me preguntan Compa ¿Y las escalas Si sirven? Pues Les puedo decir Que las escalas No sirven para nada ¿Ok? Las escalas No sirven para nada Compas Las escalas No más sirven Para las introducciones Los adornos Los Las terminaciones ¿Verdad? Así es que Casi para nada Compas Yo siempre les digo Échenle ganas A las escalas En las escalas Está la clave Ya después Las conectamos Con los acordes Y hay paperas ¿Ok? También Después de ahí Vamos a Después de las escalas Aprendanse bien Los acordes mayores Y los menores Sus círculos Y échenle ganas ¿Ok? Por último Para los que me preguntan ¿Qué? Si que quieren agarrar Una acordeón De dos tonos Que de qué tonos Se los recomiendo Ahora Vamos a ver Ya cuando están diciendo O ya cuando están pensando En una acordeón De dos tonos Ahí ya están Palabras mayores ¿Verdad? Yo cuando ya veo Que alguien quiere agarrar Un acordeón De dos tonos Es que ya está hablando Palabras mayores Salud Todo mundo Incluyendo yo Les recomendamos El acordeón De dos tonos Fa y Mi ¿Por qué? El acordeón De Fa y Mi Porque en el acordeón De Mi De Fa y Mi Salen todas las escalas ¿Ok? No se repite ninguna Salen todas las escalas Y en el acordeón De Sol y Fa Se repiten Las que ya habíamos dicho Al principio De esta grabación Se repite Do Si bemol Y Fa ¿Ok? Y con el de Fa Y en el de Fa y Mi No se repite ninguna Y pueden tocar todas Ahora Por último La cuestión de marcas Gavanelli Y Honor compas Yo sé que Hay mucha gente Que le gusta Bopola Honor Anacleto Concertino Cantabella Brillington Castiglione Las que ustedes quieran ¿Ok? Si a ti no te importa La marca de tu acordeón Que tú lo que quieres Que se haga bonito Y que esté bonito El acordeón Agarra De esas marcas De las que tú quieras Muy bien No importa Para lo hagas de venderlos Vas a ver Como cuesta venderlos Y nadie te va a dar Lo que te costó Aunque lo hayas comprado Usado En un Gavanelli Por ejemplo De este tipo Si tú una acordeón De este tipo Pagas $3,000 Hoy Cuídalo así Manténlo como está Y en 2-3 años Te vuelven a dar Tus $3,000 Por él Cuando lo quieras vender ¿Ok? Ok Y este Espero que les sirvan Los consejos Y esto más que todo Lo hago para que ya no me estén preguntando Porque me preguntan Y me preguntan Y siempre me preguntan Lo mismo ¿Ok? Saludita Mmmmm Mmmmm Y hasta la bye bye compadres Acuérdense Las voces del Panther Le quedan al Corona Y al compadre Si necesitas Una afinación diferente Cambias el alguien Que tenga ¿Ok? Y si no tienen Pues pueden mandarlo a afinar A subirle el tono O que lo bajen Bueno Saludos a todos Y hasta la bye bye Bueno Nos vemos Bye Bye Gracias.